El Seyfres se ha estrenado ya en Buenos Aires con un éxito brutal. Sí, sí, increíble, es algo. Manuel Alessandre, en España, que evidentemente es uno de los actores queridos y admirados por todo el público, pero no le recordamos en protagonistas, en demasiados papeles protagonistas. He hecho un par de ellos nada más y no eran buenos textos. Nada, en realidad mi trabajo siempre ha sido complementario. Pero un complemento tan maravilloso. Pero he hecho buenos papeles también en lo complementario. Con Bardem, con Berlanga, con Fernan Gómez, con Trueba, con todos y con el propio... Ya no me acuerdo, a mí se me van los... Cuando le llamaron para hacer este papel, ¿cómo lo recibió de repente? Un protagonista con un peso muy gordo. Con sorpresa, con sorpresa. Cuando me lo dieron, dije, pero bueno, y esto, qué alegría, ¿verdad? Me entró por dentro un rego fijo de, y esto, ¿qué va a ser esto? Y no es porque me pareciera que era mucho y que da miedo, porque yo no creo que un protagonista es más que un papel de reparto. Yo nunca digo secundario porque en España la palabra secundaria tiene algo de... Algo de peyorativo que es. De peyorativo y de expectivo, ¿no? Y luego, para mí ha sido tan fácil hacerlo y tan fácil vivir esas escenas que parecían que en mí no las habría hecho alguna, pero bueno, es que no sabéis lo que es trabajar con la China. No lo podemos imaginar después de ver la película. No, de verdad que yo me he sorprendido en cada... Oye, y Manuel, ¿y has podido estar en Argentina viendo la película y viendo los aplausos? No, no voy en aviones. ¿No viajas en aviones? Eso es para los viejos, sí. ¿Y en barco tampoco? En barco, sí. En barco suena romántico, ¿no? Y en Argentina en barco, no. Me he recorrido ya todo el oriente medio en barco, ¿verdad? He hecho bastante. Y he ido a Rusia. Y he ido a... ¿A dónde fue? A las Canarias. A las Canarias. Pero he ido también cuando era más joven, dos o tres años más joven, ¿verdad? Bueno, y entonces cuando te llegan los ecos que estabas empezando a contarlo de esa gente que se levanta en el cine y aplaude al final, que... A mí lo que más me asombra de esta película, lo digo, considero parte que sea un canto al amor de los más entusiastas que hay, que es la ilusión que ha puesto el autor en ese texto. Y él, cómo nos ha salido, a mí me parece asombroso, ¿verdad? Pero a mí lo que me asombra son los jóvenes, de verdad, que me acuerdo de y me río, que vienen los jóvenes a felicitarte, pero vienen estremecidos a decirte, me he llorado, oiga, que he llorado. Y luego como me tiro esas carcajadas que me sacan ustedes. Y yo digo, pues mira, eso que no espera nunca entender de esta profesión. No, es que es una película de verdad que se te pone en nudo... ¡Ojo! Pero muy de verdad, o sea... Lo que lo dicen, dicen, mira, si yo lloro. Sí, sí, sí. Y después de haber hecho tanta comedia con los grandes, Manuel Alessandre, ¿cómo se ha sentido en un papel así que cambia tanto? Muy a gusto por una razón. Porque yo, una profesora que tuve cuando empezaba, me dijo, con tu figura, tu estatura, no podrás hacer lo que te gusta, que es el drama y los grandes clásicos, ¿eh? Y entonces me dijo, tendrás que hacer cosas cómicas. Y yo tenía una voz grave que no se prestaba mucho. Y yo soy de los que creen que para hacer gracia hay que hacer eso que hacéis vosotros, que es tener una manera graciosa de hablar. Porque cuando habláis normalmente la gracia no está. Yo soy de los que creen de verdad. Es que en el teatro hay la forma, eso, es decir, no, si para hacer gracia cuanto más verdad mejor. Si uno saca su voz y sus sentimientos. Y entonces yo me he pasado la vida haciendo ese papel que era un poco así, ¿te acuerdas? Las ovejitas. Eso era una ironía de un gran actor que hemos tenido que se llamaba Antonio Vico. Y Antonio Vico, un hombre de poca estatura, pero así un genio para mí, quizá de los grandes. Y ese tenía una forma de hablar tan doliente. Y una voz que decía, de ti, de mí, de la vida para mí, no puede ser. Y yo no aguanto eso. Y yo dije, coño, pues esto si lo exagero un poco, a lo mejor tiene gracia. Y de ahí saqué yo eso. De ahí, hola, ¿qué? ¿Cómo estáis? Qué grandes papeles ha tenido Manuel Vico. A mí la gracia que me hizo cuando estuvieron en el retagrán comiendo. Fueron a comer, la convidó a comer. Eso es fantástico. Llega la hora de darle el papel. Eso es muy gracioso, esa cena es muy graciosa. ¿Qué pasó allí, Katia? Pues lo convida la señora, lo convida a comer. Y dice, ponte otra ropa que te convida a comer. Dice, que no, dice que sí. Dice, que yo muy bien. Dice, no, no, ponte otra ropa. Y lo lleva a retagrán a comer. Le pasa en el papel y le dice, esto es un timo, esto es un timo, esto no puede ser. Esto es un robo, esto es un robo. No se puede pagar esto. Lo que pasa es, dice, yo no tengo dinero. Dice ella, pues yo no tengo dinero. Dice, venga. No lo cuente, no lo cuente. No lo cuente, no lo cuente, porque es un momento muy bueno de la película. Es que todo es sorpresa, sorpresa. Cristina, dime. El cuándor gato, el cuándor gato. Hay una escena en la película que toca la... No lo cuente, no lo cuente, no lo cuente, no lo cuente. No lo cuente. No lo cuente. Te iba a decir, Juan Luis, que te gusta la música, ¿no? Que en la peli tocas el piano. Es una diva. Y también, de verdad, si te mueven los dedos solos en este caso. Lo que me hace más gracia es que pongan al final la tocata de Bach, tocada por China Zorrillas junto con Juan Manuel Serrat cantando y no sé qué otra música, Delito Vitali, que es la música de fondo, es preciosa. ¿Se atreve a tocar un poquito? Sí. En ese momento es precioso. Sí, venga. Tenemos un piano aquí que nos ha costado un huevo y no le sacamos rendimiento. Ay, no me digas. Entonces, si viene alguien que lo sabe tocar, porque tenemos a Cope, que está ahora mismo ahí haciendo un esfuerzo. Es de gesto rarísimo. No sé qué quiere decir. No, que sí. Me está diciendo a mí que tengo a mi madre en antena. Sí. Me está diciendo a mí que está mi madre en antena y la voy a saludar. Mientras usted va hasta el piano. Ah, bueno, perfecto. Mamá. A ver si podemos... Hola, cariño. Toñi, espera que le voy a dar un mensaje al señor Lara. Señor Lara, por favor, a ver si puede poner sillas con ruedas en el estudio. Sí. Porque cada vez que viene un invitado ha puesto usted sillas con pies de plomo, que eso es para los buzos. Y entonces, desde que viene el invitado hasta que se sienta, pasa media hora y desde que se levanta hasta que llega al piano, otra media. Y claro, se nos come el programa. ¿Perdón, Manuel, no se levante usted? No, sí. Que va a cantar. Ah, vale, vale. Mamá. A ver, Sandra va a cantar. Bueno, fíjate con quién estamos aquí, ¿eh? Qué maravilla, ¿eh? Hijo mío, ya os estoy oyendo. Bueno. Qué suerte tenéis. Ya te digo. Es que por eso nos hemos metido aquí a la radio para saludar gente. Hijo mío, sí. Claro. Qué suerte, madre mía. Mira, ya está tocando China Zorrilla, mira. Mira, mira, escucha a mí y luego nos va a remerendar. Mira cómo toca el piano. Mira, mira, mira. ¡Olé! ¡Olé! Impresionante. Los cienes y cienes de personas que se congregan en el Estudio 47 de Onda Cero están en estos momentos haciendo sardinas al viento para celebrar la actuación de China Zorrilla. ¿Nos das algo de merendar? Sí, tesoro. Venga, que no haré merendar. Como os estoy oyendo que estáis comiendo galletas. Guillermo, Guillermo, yo me estoy reservando para lo tuyo. ¿Sí? Yo me he comido nada más que una galleta con sabor a naranja que ni sabía naranja ni nada. Voy a un medio que me ha dado China que no quería. Pues ya es una y media. Bueno, pues venga, yo os doy biofruta para cualquiera. Bueno, fantástico. Y así podéis comer galletas allí porque biofruta os lo baja todo para abajo. Pues nada, estupendo. ¿Eh? Vale, yo me voy a beber seis litros. Venga, estupendo, mamá. No sé si tendré tanto, pero bueno. Sí, no, si no que se las compre el de camino. Venga. Vale, cariño. Venga, gracias, mamá. Muchas gracias. Soy hijo. Hasta luego. Bueno, China Zorrilla, qué maravilla, ¿eh? Pero es que nos está diciendo Manuel Alessandri que no solamente eres una gran actriz, sino que también tocas el piano, que lo acabamos de ver, pero es que también escribes. Hombre, y bien, y bien. Más o menos. Mucho, y además mucho escrito en su vida. ¿Qué? ¿Poesía, novela? No, yo empecé a hacer periodismo. Empezarías primero con la carta a los reyes magos, supongo, como todo el mundo, ¿no? Esa la seguí escribiendo, por eso me mantengo tan joven. Ese periodismo y escribí, y después una vez empecé a hacer periodismo oral. Yo tenía que hacer una obra de teatro, estábamos todos listos para empezar la obra, y la otra actriz, una obra de dos personajes, Eva Duarte y Victoria Ocampo, un diálogo político muy bueno, y llamó por teléfono y dije, mira, perdí el avión, el próximo sale dentro de media hora, más una hora de viaje, decir al público que esperen un rato. Entonces yo estaba vestida ya del personaje, me veo una sala llena de gente, y digo, van a tener que tener un poco de paciencia. La señora Soledad Silveira, que venía en el avión ahora, no salió el avión, lo perdió. O sea que va a tener que demorar un rato, si pueden esperar un rato. Y empecé a hablar y a contar cosas. Y no se movió nadie. Y de golpe me di cuenta que hacía una hora y media que estaba hablando. Bueno, es que cuando... Entonces dije, ahora voy a empezar a hacer giras en vez de teatro, hablando. Y empecé a contar cosas. Y después empecé a escribirlas. Y escribí para un diario, que gracias a ese diario, yo estaba en el Festival de Cine de Cannes, cuando se cenó la Dolce Vita, invitada como periodista, sentada tres filas atrás de Fellini cuando empezó la película. Y yo como era primeriza, porque además me daba vergüenza cuando mostré mi carnet de periodista, que me lo había dado un director de un diario. Así como que le dame, mira, toma caramelos, te vas a Europa, a lo mejor te puede ser útil para entrar a hacer un terreno. Me dio un carnet de periodista. Me fui al Festival de Cine a ver si me invitaban, deseando que no me invitaran, porque me daba vergüenza. Yo, decir, soy periodista y no era. Y me invitaron. Y me encontré en el Festival de Cine, entre todos, New York Times, Paris Match, Estela Rai, España, todo. Y yo ahí, y a ver lo que me pasó, decía, ¿por qué no me invitan a las fiestas? Deben haber descubierto que soy una falsa periodista. Y no había visto que tenía casillero. Y un día vi en una pared los casilleros de todos. New York Times, no sé cuánto, de Houston, de eso de París. Y el casillero mío que salían rebotando las invitaciones, que nunca lo había abierto. Porque no sabía que existía ese canto. Pero, en fin, llegué a tiempo para la fiesta de los italianos. Y cuando se estrenó la Dolce Vita, yo estaba atrás de Fellini. La Dolce Vita tiene un peso muy importante. Una influencia de esta en la obra, mucho. Claro, además, qué sé yo, por qué se juntan las cosas cuando uno vive muchos años, ¿no? Yo tengo 83, esta señora me dio 82. Yo cumplo 84 en marzo. Pero de esas cosas, como ese festival, me han pasado unas cuantas. Una es venir a Madrid, que me dice, vas a ser una protagonista, una historia de amor. En Madrid, una semana en Italia. Era como cosas raras que me pasan en la vida, ¿no? Eh, Manuel y Sandra... Que sigan pasando. ¿Cómo ve, después de haber, como hemos dicho antes, y usted mismo ha recordado que haber trabajado con los grandes, grandes en España, ¿cómo ve el cine actual? ¿Ha cambiado mucho? ¿Le gusta el cine que se está haciendo en España ahora? Sinceramente. ¿La pregunta es para mí? No. Ah, para ponerle esa persona. No sé... ¿Va a ver usted cine español? No. Vale, pues entonces cambiamos de pregunta. ¿Y qué le parece la filatelia? Eh, no, 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 no puedo... ¿Colecionas ellos? No puedo decirte nada de eso porque veo muy poco. He visto hace poco una película en que un actor me ha deslumbrado. O sea, yo no sabía que se podía trabajar como trabaja él. Es algo que para mí es increíble. Yo he visto trabajar muy bien a China, a otras actrices maravillosas, a actores. Ahora, ver un actor que tenga yo que decir, ¿qué está haciendo? ¿Qué hace este chico? Le digo, si no es, si no estás trabajando, como si eso es la vida que estoy viendo ahí. No, no, es la vida que no se puede ver nunca reproducida por un actor. Y él sale, y es un cacho de vida que ves ahí y que te vuelve loco verle trabajar. ¿Y quién es? ¿Quién es? ¿Eh? ¿Se puede decirlo? El actor ese que te desnombra. Pues se llama Juanma Pégele, ahora trabaja con él. Juanma, Juanma... Ay, el del Bólaga. Ah, Juanma Ballesta, Ballesta. Sí, Juanma Ballesta. Estuvo el otro día. Es una... El de siete vírgenes. Esos siete vírgenes, yo no sé que nadie puede hacer eso. ¿Qué hace él? ¿Cómo él lo hace? Pero ha cometido un grave error, ha dejado de estudiar. ¿Eh? Que ha cometido un grave error, que ha dejado de estudiar. ¿Sí? ¿Sí? ¿De estudiar el qué? Es un chico de qué edad. Nada, no estudia nada ya. Es un chico de qué edad. ¿Cuántos años? 16. 16, 17. Sus primeros pelos ya. Le dijo ayer que tenía... Uy, cómo lo odio. No, no, pero si él... Él no... Yo no sé, no sé si ha dejado de estudiar alguna carrera o algo, pero... No, nada, nada, no estudia nada ya. El texto se lo sabe estupendamente, ¿verdad? Sí, sí, el tío es un gato, sí, la verdad.